Mi amor es tan grande, nadie saca la medida Te busco un Goku y salió que era mía Los besos que te mando, baby, no lo atrapa ni la policía Directo como tanga, tu amiga está metida Dime, ¿cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, yeah Si estás con otro, me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría con yo viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como en otro rime, mami, tú harás pa' mí Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabré a por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame eso, corroma, líbrame de quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Extraño tu beso en la madrugada Tu amor ha cambiado de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuelva? Tu amor me tiene contra la cuerda Dime si qué verdad no recuerda No hagas que en el desierto me pierdas Ven, bríndame socorro antes que sea tal de mar Porque mi cama no resiste otras lágrimas Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Lloro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme el espíritu Baby si tú me llamas le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo pero mi corazón no mejora Ayer estaba guillando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Y aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi algo en el llanto Ven brindame socorro mal Líbrame del quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Purchase your tracks today